Este chico de solamente 18 años con cédula recién, TJ Laramie, de verdad que este no vino a dar mucha vuelta y arrancar el combate de manera inicial. Excelente el movimiento de este muchachito, la cual tiene un récord impresionante, en la cual mira, está sacándole el brazo para moverle tal vez con una guillotina, pero se zafa muy bien el conocimiento de Luke Noel. Que sigue rodando para que no pueda tener agarre el jovencito Laramie, este muchacho de verdad de solamente 18 años, de verdad que tiene muchos movimientos transitorios espectaculares. Buen ataque de golpes de martillo de izquierda a derecha, tiene que cambiar la monta para poder tal vez sacar una mata a León, señores, ahí lo está, ya lo está cerrando, me parece que esto va a ser todo, donde cierra el brazo, y se zafa muy bien el Luke Noel, pero ahora lo tiene mejor en esta posición, aferra bien con todo, y nuevamente va a tratar de aplicarlo con una mata a León, y se rinde, eso es todo señores, y tapió el Luke Noel. Señores, esta pelea me encanta cuando sacaban en el primer round, había dicho que se iba de la victoria, este señor, el de los bigotes, el Luke Noel dijo que iba a acabar en el primer round, y mira, el peladito divino tesoro fue el que se llegó al combate con una mata a León.